Andamos aquí en el zoológico de Michoacán, mi parque. Vamos a entrar. Enseñales tu boleto. Enseñales tu boleto que ya compramos los boletos. ¿Eh? ¿Listo? Ya tenemos los boletos listos. Y ahorita vamos a entrar al parque de Michoacán. Es el zoológico. Estamos aquí. Hace mucho calor. Pero vamos a comprarles unos gorritos a estos niños. Así que vámonos a comprar los gorritos. A ver, vamos a comprarles una gorrilla para la cabecilla. Miren, miren, qué bonito, qué bonito. A ver, ¿qué compramos? Aquí hay muchas. ¿Gorrita o de este, Asira, del animalito? ¿Qué? Vamos a comprarle de animalito. ¿Cuál que es? El pechidón, cebra, caballo, león, coquino. Y el elefante. Acá está. El elefante. El elefante. ¿Qué es uno de qué? Un animalito. A ver, pónsela. A ver, vamos a entrar, a ver qué nos dicen. Vamos a entrar. Bueno, estamos aquí para entrar al zoológico. Ya compramos las mismas cosas gordas. A ver, niño. ¿Cuánto huevo? ¡Ay, mi bebé! A ver. Vamos, chica. A ver, adelante. ¿Pueden pasar por favor? Estamos entrando aquí. A ver, chiquito. Pasa, pasa, pasa. Pasa, 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 viejo. Ah, no me queda. Se te queda. A ver, ¿cómo que no te queda? Mételes, mételes. Solo levanta, sí. Y sí, está bonito. Ok. ¿A qué? ¿A la pantalla por favor? ¿Qué? ¿A la pantalla por favor? 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 Vamos a ver cómo nos salió la foto. Los elefantes. ¿Qué se quedaría para la derecha? ¿Cuál es el boraje? Vamos a más supermercado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Se lo olvidó, tía, quitárselo. ¡Ah! ¡Es sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ahí, comí! En cuanto a la desplatico, tenemos dos hijos sin presa. Y una totalmente gratuita. ¿Se acuerdan por los cientos? ¡O solo por el gato! ¡Cuatro, cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro, cuatro, cinco! ¡Eso se acuerde por 350! ¿Se acuerdan? ¿Y nos vamos a atrepar a la bici, o qué? Vamos a echarle pierna. ¡Ahora, ya, ya! ¡Ahora, ya, ya! ¿Repóndeme? ¡Sí! ¿Te gusta? ¿Te gusta tu gorrita? ¡Sí! ¡Oiga! ¡Yari! Te vas a tener que poner tu casco Pues te lo quitas Ya nos estamos Aquí acomodando en la bicicleta La verdad sí siento que esto va a estar Medio pesadito Yare Espera fijate Está muy arriba del sillón Oh ok entonces ahorita tienen que arreglar el sillón para Yarele Pero sí siento como que va a estar medio pesadita la bicicleteada Así que pues tú vámonos ¿Dónde vas a ir aquí? ¿Ahí vas a ir? Pues no sé si eso va a ir aquí Pero ok vamos a dar la vuelta de bicicleta ¿Te gusta? Sí ¿A dónde vas a ir en la bicicleta? Pero tú estás muy sentadito ahí viejito Ya creen mi canción Yarele Listo Vamos a parar ¿Qué piden? Ok equipo yo soy el único guía complaciente ¿Qué prefieren ver? Changos o osos Tengan en cuenta que los osos se ven como la aquí a donde está el venado Y los changos se ven como la aquí a aquí ok Levanten la mano los changos Ahora levanten la mano los que quieren ver los changos Levanten la mano los que quieren ver los changos 1,2,3,4... al inicio hay una subida y es la más difícil en todo el recorrido hay que agarrar rápido para que no se nos dificulte subir hay lugares en donde no tenemos que hacer ruidos voy preparada la vuelta que no me voy ni un pico Pide, 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 pide. Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. 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 Pide. Pide, pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide.